¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, muchachos? Espero que todos se encuentren bien, parceros. Hoy les traigo una reacción que yo sé que muchos no conocen. Es una historia bastante oculta, ¿no? Bueno, no nos las han enseñado como si nos enseñan otro tipo de historia. Esta historia es bastante importante, muchachos. Sucedió en nuestro continente americano. No los voy a spoilear tanto, así que una vez arranquemos. Hola y bienvenido de nuevo a mi canal Curioso de la Historia. Probablemente, si te hablo del lejano oeste, lo primero que se... Ya saben, muchachos, ahí en la descripción del video les voy a dejar el link al canal, ¿no? Y el link al video para que pasen por ahí, dejen su apoyo, muchachos. Así que sigamos. Te venga a la memoria, son imágenes como John Wayne, Las caravanas del lejano oeste, Tiroteos, Billy el niño... Y un largo etcétera y un sinfín de películas que si has tenido la suerte de tener un padre tan friki como yo de este tipo de espagueti western, te habrás visto un sinfín de veces. Como puedes ver en esta imagen, este es el prototipo de cowboy americano. Y cuando alguien nos habla del lejano oeste, es la primera imagen que a todos se nos viene a la cabeza. Sin embargo, esta imagen tan arquetípica de la historia de Estados Unidos, tan ligada a lo que ellos son y a la cantidad de películas que han hecho, tiene su fuente principal y su inspiración en una tropa de élite de finales del siglo XVI española, denominada Los dragones de cuera. Y como puedes ver en esta imagen, si la comparamos con la anterior, el parecido es mucho más que razonable. Podemos decir que prácticamente es idéntico, con la única diferencia de que los cowboys americanos ya tenían normalizado el uso del revólver y en este caso, en la imagen del siglo XVI, no. Ya que por aquella época, el uso de la pólvora, tal y como lo entendemos hoy en día, no estaba tan normalizado y era mucho más sencillo y cómodo para los dragones de cuera, que era como si se llamaba esta unidad, poder utilizar la lanza y el escudo. Bueno, muchachos, a eso vamos, ¿no? Nos dicen que la imagen del cowboy, o el cowboy, bueno, el vaquero, que como lo llamamos acá en Colombia, americano o estadounidense, es 100% representativa de ellos, ¿no? Pero la historia nos está diciendo otra cosa. La historia nos dice que tiene sus orígenes en los vaqueros españoles de esa época, ¿no? Aquí los llamamos vaqueros. Interesante, muchachos. Vuelvo y repito, he aprendido mucho de historia con este tipo de reacciones, cosas que uno nunca se imagina, como esta, por ejemplo. Porque uno cree que este tipo de historias son netamente estadounidenses, ¿no? Es que el vaquero es muy, muy, es una identidad muy arraigada al pueblo estadounidense. Pero, si nos damos cuenta, esta historia viene de la antigüedad relacionada más bien con soldados españoles. Muy interesante, muchachos. Bueno, ya sabemos el nombre que se les dio y también más o menos la época sobre la que se creó esta unidad militar. Ahora vamos a entender un poco mejor el contexto histórico en el que estaba viviendo España en ese momento. Por ejemplo, entre 1563 y 1584 se procedió a la construcción del monasterio del Escorial. En 1580 se unifican los reinos de España y Portugal bajo la corona y el mandato de Felipe II. Y en un plano más internacional, Sir Francis Drake se convierte en el primer británico en dar la vuelta al mundo. Y sí, digo bien británico porque unos años antes, 60 años concretamente, Juan Sebastián el Cano había sido el primero en dar la vuelta al mundo sin importar nacionalidad. Aunque, bueno, como ya sabemos cómo son los británicos y para aquella época españoles y británicos ya estaban a la gresca puesto que eran dos de las principales potencias del mundo conocido, estos a su vez intentaron hacer como que Francis Drake fue el primero. Pero bueno, aquí sabemos la verdad y por mucho que les moleste a algunos, Juan Sebastián el Cano fue el primero junto con su tripulación en dar la vuelta al mundo. Oigan, muchachos, ese dato no lo sabía. Sí había escuchado el del británico, pero el de un español realmente nunca lo había escuchado. Va a tocar ponernos a investigar ahorita y leer un poco más al respecto. Muy interesante, ese es un buen dato de este video. Sigamos viendo. Allá por 1522. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Ya sabemos más o menos el cuándo de la creación de los dragones de Cuera y también parte del contexto histórico. Ahora vamos a saber el porqué de la creación de esta unidad militar. Como se suele decir... Oiga, pero mire, es que España era dueño casi de todo Estados Unidos. Mire, todos los territorios que tenía bajo su influencia el reino español. Casi todo Estados Unidos, hermano. Mucha tierra, ¿no? Es que España básicamente... Podríamos decir que era dueño de todo el continente americano. Desde el norte hasta el sur. Una imagen vale más que mil palabras. Y con esta imagen, más o menos, nos podemos hacer una idea de cuál era la influencia de la corona española en toda la zona de Norteamérica. A lo cual tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver toda la parte de Norteamérica con los dragones de Cuera? Pues la verdad es que tiene que ver y mucho, ya que los dragones de Cuera se crearon principalmente para patrullar y vigilar toda la zona norte del Virreinato de Nueva España, que aunque ahora mismo muchas veces podemos tener englobado que solamente pertenece a lo que es el actual México, el Virreinato de Nueva España prácticamente englobaba toda la zona del actual México más toda esta parte del mapa que te estoy enseñando. Lo cual suponía una cosa, que cada uno de los diferentes dragones de Cuera tenía kilómetros y kilómetros de frontera bajo su jurisdicción o bajo su protección. Y bien, ahora que conocemos un poquito más su historia, vamos a conocer cuál era la equipación de estos dragones de Cuera. Imagínense muchachos, este tipo de historias uno las desconoce, ¿no? Las desconozco totalmente a pesar de que estoy aquí en el continente americano porque nos han enseñado otro tipo de historia. Ustedes saben muy bien que aquí siempre nos han vendido esa imagen del imperio español como un imperio que quiso acabar, destruir, robar, bueno, en fin, todo lo malo. Pero nunca nos muestran este tipo de contenido, nunca nos enseñan este tipo de historia donde básicamente nos están diciendo, vea, toda esa cultura que ustedes traen viene desde la época de la corona española, ¿no? Y uno debe aprender eso por estos medios. Ahí disculpa mi ignorancia, vuelvo y le repito, desconocía totalmente esa historia, pero me parece una historia bastante bonita y muy, muy interesante. Aquí nos están mostrando cuál era la implementación que tenían estos soldados. Yo me imagino estos soldados, hermano. Hay partes desérticas bastante grandes, ¿no? Era también zona de indígenas, nativos, americanos, ¿no? Que coincidencialmente sí fueron exterminados por el imperio británico, ¿no? Para poderse dominar esas tierras, ¿no? Vamos a ver, sigamos viendo, muchachos. Os lo podría explicar, pero creo que esta imagen directamente de elfisgonhistorico.com refleja con mucha mayor precisión todo lo que yo os querría comentar. En esta imagen podéis ver tanto la famosa cuera, que es lo que le da nombre a estos dragones de cuera, que servía principalmente para protegerse de las flechas de los indios, hasta lo que os comentaba anteriormente, de que como no había revólveres, normalmente como mucho llevaban una o dos pistolas de chispa. Y también es importante saber que como normalmente recorrían grandísimas distancias, no solamente llevaban un caballo, sino que en muchas ocasiones llevaban un par de caballos y alguna que otra mula para repartirse el peso durante todo el viaje. Y hablando de los caballos y de las mulas de los dragones de cuera, comentarte como dato curioso que la famosa raza Mustang de caballos americanos parte de los caballos que se escapaban directamente de los dragones de cuera, ya que el caballo no era un animal autóctono de dicha zona. Es decir, que en todas las películas de vaqueros y de indios que hemos visto, en la que los apaches saltaban al hombro de sus caballos de un salto, o incluso la famosa película de Spirit, no hubieran sido posibles si no hubiera sido gracias también a la influencia de los dragones de cuera y de sus caballos escapados. Y es que en definitiva, la historia y la cultura de los Estados Unidos de América está tremendamente influenciada por la historia de España. De tal manera que si te ha gustado esta historia y quieres seguir conociendo más acerca de esta referencia, no olvides en darle like, suscribirte y dejarme en comentarios otras historias sobre las que te gustaría conocer más. Bueno muchachos, un video muy interesante. Historias que uno desconoce. Gran parte de esa cultura pop, podemos decirlo, estadounidense, se basa en sus orígenes españoles. No hay que negar esto muchachos, no hay que pretender desconocerlo. Uno nunca niega a sus papás por lo más malo que sean, realmente. Son nuestros orígenes. En nuestra esencia, como americanos de un continente, tener toda esta influencia del imperio español de esa época. Incluso tenemos el legado más bonito, que es nuestro idioma, el idioma español, con sus diferentes vertientes, acentos, como lo quieran llamar. Pero es agradable conocer este tipo de historias porque lo van sacando uno de esa nube oscura de desconocimiento de nuestras raíces. Y como ustedes me dijeron en algunos videos anteriormente, hay muchas ciudades de Estados Unidos en toda esa parte de la frontera mexicana que tienen nombres españoles o sus próceres fueron españoles. Aunque muchos traten de negarlo, de ocultarlo y de impedir que la gente conozca la realidad de las cosas, este tipo de videos nos abren los ojos, comandos. El imperio español tiene muchas historias de sus soldados, muchas, muchas, muchas que uno no se puede imaginar, comandos. Historias que de ahí podrían sacar cualquier cantidad de películas en Hollywood por sus actos de heroísmo, de valor, de sacrificio. Bueno, comandos, interesante esa historia, vuelvo y lo repito, me gusta traer ese contenido al canal porque también aprendo, es lo más importante, aprender de nuestra historia comandos. Así que ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan el video, dejen el like y nos estamos viendo hoy en de una próxima. Chao muchachos. Chao muchachos.